Esta actividad es organizada por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile, y se desarrolla de manera anual desde el año 2011. En esta décima segunda edición, sin límite real, la invitación es a imaginar cómo sería un universo de posibilidades infinitas, a que se atrevan a explorar de la mano del metaverso todos los futuros que seamos capaces de imaginar. Es un espacio libre de la lógica y las barreras de lo humano. El principal evento de divulgación científica en Latinoamérica, en esta edición, por primera vez se está realizando de manera presencial en las 16 regiones del país, con 34 charlistas internacionales. Para dar inicio a este importante evento de divulgación científica, organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile, invitamos a Jimena Rincón, miembro de la Comisión Futuro de Chile del Senado. Muy buenos días a todas y a todos los presentes, a los jóvenes, a los estudiantes, a los investigadores, a los dirigentes de los distintos ámbitos que hoy día nos acompañan y que son fundamentales para trabajar y pensar el futuro. Con especial agrado saludo a los rectores de la Universidad de Talca, la Universidad Católica, el Mauro, la Universidad Autónoma, que son fundamentales para poder estar hoy día acá. De verdad, muchas gracias por el compromiso y el trabajo. A los Ceremis, al representante de la Gobernadora, a todos y a todas. La verdad es que este año es un año especial para nuestra Comisión del Senado de Desafíos del Futuro. Cuando la creamos, por allá por el año 2010, junto al senador Girardi, Coloma, Chaguán, quien habla, no llegábamos a imaginar lo importante que iba a ser esta Comisión. Han pasado los años y no sólo esta Comisión se está internacionalizando, y ustedes lo veían en el video, sino que por primera vez y después de mucho esfuerzo estamos presentes con este Congreso del Futuro en las 16 regiones del país. Ya no sólo en Santiago o en las regiones del extremo, que era con las que partimos, sino que en todas y cada una de las regiones. Y eso tiene sentido porque cada región tiene algo que decir y aportar. Para quienes somos de regiones, la realidad de nuestro territorio es la más importante. Pero en realidad, la realidad de cada territorio forma parte de un conjunto global que nos permite pensar y avanzar hacia los desafíos que nos presenta el país. Este año, el Congreso del Futuro tiene el título de Sin Límite Real. Y el metaverso es como la niña bonita del Congreso. Es lo que nos reúne y en torno a ella, al metaverso, nos sentamos a conversar. Partíamos la inauguración del Congreso de Desafíos del Futuro el lunes con una conversación con Charles Darwin. Y era de verdad impresionante cómo en tiempo real se le preguntaba a él, se grabó por cierto, pero se hizo una conversación en tiempo real y se le preguntaba a él qué es lo que pensaba o cómo veía ciertos temas y tópicos. O qué opinaba de un personaje determinado, que en su tiempo real no existía. Por lo tanto, él no podía opinar de él, sino que de lo que las circunstancias de ese personaje significaba. Este Congreso lo que quiere es desafiar a la comunidad o que la comunidad nos desafíe a nosotros para pensar y adelantarnos a los desafíos que tenemos. Y no podemos dejar de señalar que la ciencia como tal tiene que ser colaborativa, tiene que ser democrática, tiene que ser con todas y todos los actores. Estamos convencidos de que el desarrollo de la ciencia es el camino que los países deben tomar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus comunidades y que debemos estar preparados para los avances que las tecnologías nos permiten y nos proponen. Esto está alineado al tema que eligió el Congreso del Futuro para este año sin límite real, donde hay un llamado de atención ante el avance de la nueva revolución tecnológica del metaverso que desafiará lo que hemos visto, conocido o estudiado hasta el momento. Es claro que la ciencia, al igual que las sociedades, no se construyen en base a egoísmos o a individualismos. La ciencia tiene que ser un trabajo en comunidad. Y quién mejor sabe de esto que las universidades, que lo hacen permanentemente, en donde cada investigador, cada profesor, cada alumno, aporta en bloque al desafío de saber. Tal como lo dijo uno de nuestros grandes, un premio nacional de ciencias, Humberto Maturana, quien decía, y cito, se dice que el progreso tiene que ver con la competencia. No quiero desvalorizar a Darwin, pero en él es un hecho que cuando competimos, el autoengaño es pensar que mi bienestar radica en negar al otro. Cierre de comillas. Este gran mensaje de un grande, de Maturana, debe ser el que guía a los miles de niños y niñas que quieren hacer carrera en el mundo de las ciencias. El desarrollo de la ciencia y del país se hace entre todas y todos. Y hoy día quiero recordarlo trayendo a la mente algo que rápidamente se nos va olvidando, pero enfrentamos hace poco el COVID-19. El COVID-19 nos sorprendió a todas y a todos. Y en nuestro país, enfrentar la crisis del COVID-19, que fue un enfrentamiento adecuado, no exento de errores, nos mostró lo importante que era dejar de lado las ideologías y entender que entre público y privado íbamos a salir adelante. Que en la colaboración íbamos a encontrar la respuesta. Que no importaba que las personas pertenecieran a FONASA o a ISAPRE, todas podían ser atacadas de igual manera y que de manera colaborativa teníamos que enfrentar la solución. Y creo que la muestra que dio el país al mundo en este ámbito fue de ejemplo. Todos y todas abordamos de manera responsable esa crisis y el desafío de la individualidad a la unidad fue el que se impuso. El desarrollo tecnológico y científico por sí solo no acabará con las desigualdades que asolan a gran parte del mundo y también a nuestra patria. En Chile y en el Maule hay talento. Hay talento que tenemos que potenciar. Talentos como el de Mónica Carrasco, académica del Departamento de Biomédica de la Universidad de Talca y fundadora del primer Centro de Investigación en Células Madres y Neurociencias en Chile. O el de Karen Saavedra, académica de la Facultad de Ingeniería de Talca y Primera Ingeniera Aeroespacial de Chile. Talentos esforzados, talentos locales que no muestran que es posible cambiar la realidad o al menos incidir en ella. Ante los tremendos desafíos mundiales de los últimos dos años y ante la crisis climática que también vivimos en nuestra región, contra la que debemos luchar, creemos que el desarrollo de la ciencia en nuestro país va por la senda correcta. Pero sin duda queda mucho por mejorar. Nuestro presupuesto nacional para el desarrollo de la ciencia y tecnología debe ser aumentado. Esto es algo que decimos todos los años. Es algo que los senadores y senadoras en la discusión del presupuesto ponemos una y otra vez sobre el tapete. Al menos debemos superar la cifra o llegar a la cifra del 1% del Producto Interno Bruto, como en los países de la OECD. En Chile existen científicos y científicas calificadas y preparados para llevar la investigación y desarrollo al siguiente nivel. Este Congreso es el lugar ideal para que pensemos en el Chile del futuro. Por ello, como legisladores, debemos transformarlo no solo en un espacio donde COVID vive la política, sino que como un espacio en el cual la ciencia exige su lugar. Por eso en el video ustedes veían que hay proyectos de ley que han nacido de la Comisión del Futuro con la colaboración, apoyo y empuje de las y los científicos de nuestro país. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir adelantándonos al tiempo. Hoy, queridas amigas y amigos del Maule, los invito a maravillarse con la ciencia, a dejar volar la imaginación, pero también a ser críticos y analíticos. Hoy, sin límite real, pensando en cómo nos reinventamos, cómo no dejamos de soñar, pero teniendo claro que siempre va a ser importante poner ese sueño en un espacio de regulación para que lo que hagamos no afecte a mi vecino, sino que le permita soñar y pensar en que su destino va a ser mejor que el que de sus padres y el de sus hijos, por cierto, mejor que el de él. Muchas, muchas gracias y bienvenidos a esta nueva versión, la número 12 del Congreso del Futuro. Gracias.